Hola, soy José Pablo González del Área de Estrategia de Viceinversiones y te invito a escuchar nuestros Morning Call del día jueves 30 de julio. Sin duda, esta semana está marcada por eventos que están generando volatilidad en los mercados financieros locales. Por un lado, el gobierno comenzó a levantar las medidas de confinamiento por la pandemia en algunas comunas del país, lo que podría comenzar a reactivar la actividad económica local. Esto, por ejemplo, podría tener como consecuencia movimientos positivos en acciones de sectores ligados al consumo masivo. Por otra parte, el día de hoy comienza el proceso de solicitud para el retiro del 10% de los fondos previsionales, lo que va a generar movimientos en los flujos de las AFP. Como consecuencia de esto, es probable que el tipo de cambio local tenga movimientos en la baja durante algunas semanas producto del exceso de dólares que habrá en el mercado una vez que las AFP liquiden sus inversiones en el extranjero. Además, podría generar volatilidad en los activos financieros locales, tanto por la venta de estos por parte de las AFP, como por el aumento en el consumo que podría generar que las personas dispongan de este dinero. Dado lo anterior, en Vice Inversiones te recomendamos invertir a través de un portafolio diversificado, con activos que se comporten de manera diferente ante escenarios de volatilidad. Dichas preferencias se encuentran reflejadas en nuestros portafolios recomendados y fondos a tu medida para cada perfil de inversionista. Estos incorporan una amplia gama de activos financieros como acciones e instrumentos de deuda. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a visitar nuestra página web viceinversiones.cl o contactando directamente a tu ejecutivo de inversión.